Querétaro, dale dale gato, dale campeón, querétaro, me llevo en el alma, en el corazón. ¡Gallo! ¡Gallo! Fabián Castillo es baja oficial de Querétaro. Hola, soy Fabián Castillo y bueno, con mucha tristeza quiero despedirme hoy de todos los seguidores de Gallo TV. La verdad que muy agradecido por todo el apoyo que siempre nos brindaron mientras estuve aquí, a mí y a todos mis compañeros. Te les va a ayudar en el corazón y un fuerte abrazo a todos. Suerte Fabián, que te vaya bonito, que te vaya muy lindo a donde vayas. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Eduardo Bravo es nuevo portero de Querétaro, bienvenido. Querétaro ya dio a conocer que Alex Diego es nuevo director técnico del Club Querétaro. Ya se está haciendo limpieza en las instalaciones del Club Querétaro. Saludos Cracks, suscríbanse para no perderse nada sobre Querétaro y síguenos en Instagram. Como Gallos de Corazón 601. Saludos Cracks, suscríbanse para no perderse nada sobre Querétaro.